Cuba informó este pasado lunes que iniciará a finales de enero el proceso para obtener el aval de la Organización Mundial de la Salud para sus vacunas anti-COVID, Soberana 2 y Soberana Plus, tras haber comenzado el procedimiento con su inmunizante Abdala. El científico señaló que los laboratorios que desarrollan las vacunas cubanas cuentan con datos muy valiosos de primer nivel y no tienen nada que envidiarle a los ensayos clínicos de ninguna multinacional. Sin embargo, en términos de instalaciones productivas y el cumplimiento de altos estándares de buenas prácticas de manufactura, hay cosas que tienen que ir completando, que hay que ir ajustando. El proceso de presentación del dossier para tener el aval de la OMS es un proceso largo, engorroso, complejo y costoso además. La autoridad regulatoria cubana autorizó en julio pasado el uso de emergencia de Abdalá, la primera de América Latina, con una efectividad del 92,28% contra el riesgo de contraer COVID con síntomas, mientras que en agosto avaló a Soberana 2 y Soberana Plus. El científico señaló que la Organización Mundial de la Salud también considera la consistencia del número de dosis producidas, un aspecto en el que la isla también está trabajando. Tengamos el aval de las publicaciones científicas en el mundo y después tengamos el aval de la OMS, habrá siempre que dirá, pero esas vacunas que son cubanas hay que mirarlas bien, hay que mirarlas bien, no va a ser que traigan un chip adentro para volvernos comunistas a todos. Precisó que durante el 2021 el país produjo 37 millones de dosis. Cuba, que presentó entre julio y octubre de año pasado su momento más crítico de contagios, hasta ahora ha vacunado con su esquema completo de tres dosis a nueve de los 11 millones de habitantes y más de cuatro millones cuentan con el refuerzo. Desde que se presentaron los primeros casos en marzo del 2020, se han contagiado de COVID-19, 102.000 personas y 8.000 han fallecido. Bajo embargo de Estados Unidos, desde 1962, Cuba comenzó a desarrollar sus propias vacunas en los años 80, descubriendo la primera contra la meningitis B y en la actualidad, casi el 80% de las vacunas que incluyen en su programa de inmunización son fabricadas en la isla. Para Noticias 12, Luisa Centeno.